Lucas Rodríguez con nosotros ahora Te vamos a robar, gordos Chicos cruzó, nos cagó, ¿no? Pues nota el que innova El otro día me viene a robar un Me dice, disculpá La calle dame todo, te pego un tiro Mirá, no soy de acá Me mudé hace poco Y algo que nos pasa a todos en Navidad Viste que a la hora de brindar Absolutamente todos los que estamos acá Tenemos un tío que te cuestiona el horario Viste que te dice Pero no somos las 12, che Pero no somos las 12, che Pero no somos Tampoco es tan importante Que va a venir Jesús a cagarnos a trompadas Y por la escalera baja un Papá Noel Flaco Que tiene la zapatilla del tío Oscar Se agarró una piña y se afuera se la robó Y a los 10 minutos aparece el tío Oscar Traspirando Y en una actuación pésima dice No me digan que vino Papá Noel y me lo perdí Viste que las madres se vuelven asquerosas Para fijarse si el nene se hizo caca Le meten el dedo adentro del pañal ¿Viste? Y hacen Hay que cambiar el nene El dedo te tenés que cambiar flaco Y para terminar Me molesta la gente que tiene perro Pero no cualquiera La gente que tiene perro Y lo saca a pasear a las 5 y media de la mañana Vos venís caminando por la calle Y el flaco está sacando al perro Flaco ni el perro te vas a ir a esa hora ¿Viste o no? El perro viene caminando con ojeras Yo me imagino que le dice Voy, voy, voy Vamos a salir, vamos ¿Y qué me mandó a ser la mascota de este drogadicto? Claro, bajás a la puerta de tu casa Y hay un perro haciendo caca en la puerta Y una señora al lado que te dice No lo mires, está en el baño Le voy a hacer caca en la cucha a este perro A ver si le gusta Muchas gracias Me encanta, Luquita Vamos, todo ahí Muchas gracias, muchas gracias Es un grosso Bien, Luquita, me encanta Muchas gracias Un amigo de la casa, Luquita Arrancá el stand-up Roberto Galatti Vamos, vamos, vamos Bueno, ¿se dieron cuenta Cómo cambiaron las infancias Los beneficios que tienen los pibes ahora? No sé si se dieron cuenta En las pequeñas cosas Por ejemplo Todos tenemos sobrinitos, hijos, ¿no? Sí, sí, sí Claro, sí Los beneficios que tienen los chicos Son los cumpleaños Tienen de todo ¿Se acuerdan lo nuestro? Esa piñata con el talco adentro Que venían esos Nos mataban por los caramelos Por los caramelos Esos que se te pegaban en la muela Y los silbatos Los silbatos que nunca sonaban Porque no tenían la pelotita Te quedabas ¿Viste que te quedabas? No suena Asma me agarró por esos cositos Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Por ejemplo Los juguetitos que venían en esa piñata ¿Se acuerdan los juguetitos que venían en esos? Sí Venía una ollita Una sartencita ¿A qué voy a jugar con esto? Al nene pobre voy a jugar con esto Porque éramos pobres, Gastón Éramos muy pobres En casa éramos muy pobres Mamá Navidad subió a la terraza Tiró dos tiros Bajó y dijo Papá Noel se suicidió Chicos, no hay regalo Buenas noches Muchas gracias, Beto Bueno, Beto Es verdad Es verdad Ahora me voy a... ¿Qué le costaba ponerle la bolita al silbato? ¿Cuánto más se podían ganar? No, no, no La moneda Tenía contapinta Tenía contapinta Eso y los Simón ¿Qué es la primera frustración? Los Simón ¿Qué es la primera frustración? ¿Qué es la primera frustración?